Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Saris. El día de hoy lo recibí con cara limpia porque quiero hacer una reseña y una primera impresión sobre esta línea de cosméticos que es mexicana que se llama Bisú. Entonces, como saben o si vieron o si no, pues chequenlo. Fue mi cumpleaños recientemente y recibí este regalo de cumpleaños de parte de mi mamá y de mi cuñada y de mi hermano que pues viven en México. Y me regalaron estos productos de Bisú que he tenido muchas ganas de probar. Me regalaron esta paleta de sombras que está muy muy padre, que se las enseño por dentro. Esta es la paleta de Bisú que es de la línea colores de nuestra tierra y esta es la Oaxaca. Vean nomás qué colores tan vibrantes, está muy muy bonita, me encantó. Trae un espejito, también trae una brocha que no es de las mejores brochas, pero pues voy a utilizar las mías, claro está. También me regalaron esta base de maquillaje que también le he traído muchas muchas ganas. También de la Bisú que es la Longwear Foundation en el color número 2 que es el piñón. También me regaló mi cuñada en este corrector en el color Medium Beige o el número 4. Dos labiales que también vamos a ver. Y un montón de glitter que me encanta el glitter, los vamos a ver. Al menos vamos a utilizar uno en el siguiente tutorial. Entonces pues vamos a ver cuál de estos glitters vamos a utilizar para el tutorial de todos modos. De todos modos les voy a enseñar los glitters para que los alcancen a ver uno por uno. Y pues también vamos a hacer el swatch de los dos labiales, perdón. Entonces pues vamos a comenzar con este tutorial que estoy bastante emocionada de hacer. Entonces pues ya hice un pequeño facial que se los voy a dejar abajo en la caja descriptiva de cómo me rasuro mi rostro. Que me ayuda mucho a mejorar la aplicación de mi maquillaje. Y vamos a comenzar con una prebase. Voy a utilizar esta de Maybelline que es la Baby Skin. Ahora, para aplicar esta base de maquillaje voy a utilizar una esponja de silicón. Nada más para que vean cómo se comporta. Voy a utilizar esta esponjita de silicón y también voy a utilizar una brocha ovalada. Lo que me gusta de esta base de maquillaje es que trae una pompita que a mí se me hace mucho, mucho más higiénico que como las de Maybelline que están completamente abiertas. Así que pues a mí se me da la impresión de que como lo pones en la mano o la esponja pues las bacterias o qué sé yo se regresan a la base. Pero pues bueno, ni modo. Pero está genial porque esta trae pompita y está padrísimo. Y la clave para usar una esponja de silicón es que utilices muy muy poquito producto. Porque como no se regresa o no se absorbe como en la Beauty Blender o en las esponjitas. Entonces sí el producto se va a depositar totalmente como quien dice en tu cara. Entonces la clave para una esponjita de silicón es poner muy poquito producto. Y como dije la clave para usar una esponja de silicón es usar muy poco producto e irlo aplicando poco a poco. Esta base de maquillaje tiene una cobertura que ahorita la van a ver en una comparación de ligera a mediana. Ahora pasamos con nuestro corrector que esta es en barrita en el color medium beige. Y con una brocha ovalada voy a empezar a difuminar este corrector. Pero la verdad es que me dificultó mucho. Entonces cambié a la Beauty Blender. No sé, supongo que es por la consistencia de este corrector. La verdad sí batallé un poquito al momento de difuminar. Pero de igual forma lo utilicé para definir un poquito más mi ceja y no hubo ningún problema. Ahora vamos a pasar a ojos. Voy a utilizar este que se supone que es el rubor. Pero yo lo voy a utilizar como una sombra de transición. Que es un color como durazno con unos destellos dorados. Pero como no tiene esta paleta un color que lo pueda utilizar como transición. Pues no hay problema. Ahora vamos a pasar con el color y lo voy a poner en la parte externa de mi cuenca del ojo. Y como pueden ver está muy pigmentado. O sea, muy apenas lo estoy tocando. Y se deposita bastante, bastante bien. Está muy, muy fuerte este color. Muy, muy bien. Vamos a pasar con este rosa fuchsia. Y lo voy a colocar también en la cuenca. Pero de la mitad hacia el lagrimal. Y también con movimientos muy ligeros. Porque como dije está muy, muy, muy pigmentado. Pero se mezclan bastante, bastante bien. Pasamos ahora con el color chocolate. Y este lo voy a poner en mi, entre el párpado móvil y la cuenca. Para darle un poquito de profundidad. Y para ser sinceros, estoy batallando con esta sombra en particular. No sé por qué sea que esté batallando con esta. Pero por más que la coloco y la trato de difuminar. O se borra. O está dejando como espacios en blanco. Entonces no sé. No sé qué está pasando con la sombra. Pero sí me está haciendo batallar. Entonces sí la apliqué varias veces. Ahora pasamos con este amarillo, como canario, casi mostaza. Y lo voy a poner en mi párpado móvil. En todo mi párpado móvil. Y ahora pasamos con este verde neón. Que está muy bonito. Que este fue mi color favorito de la paleta. Y lo voy a poner en la línea inferior de mis pestañas. Y como pudieron ver, se mezcla y se pone muy muy bien. Y ahora voy a regresar con el cafecito. Y lo voy a unir con la parte de arriba. Para darle un poquito más de profundidad. Y como siempre, batallando. Ahora voy a tomar este pegamento para glitter de Off Cosmetics. Y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil. Y ahora voy a tomar el glitter. En el número 15. No tiene nombres. Pero es como un tipo hologram. Para limpiar ese glitter que se haya esparcido en toda mi cara. Voy a tomar un pedazo de tape. Y lo voy a pasar donde se haya caído el glitter. Y para sellar el corrector en mi hueso de ceja. Voy a colocar únicamente polvo traslúcido. Vamos a pasar con el rubor. Que como dije, es un color durazno. Con destellos dorados. Muy muy bonito. Y ahora vamos a pasar a ver los swatches. Es este color uva. Que está muy muy bonito. Que tiene como tonos grisáceos. Y este rosa. Que tiene destellos dorados. Y me voy a ir para este look con el rosa. La verdad es que están muy muy cremosos. Estos labiales bastante bien pigmentados. No molestan para nada. Y no tienen un olor a perfume. Y ya para finalizar. Pues puse mi delineador líquido. Y mi rímel. Y listo. Este es el look que hice con esta paleta de Bisu. Espero les haya gustado. Pues ahí tienen mi tutorial, reseña, primera impresión de esta línea de cosméticos mexicana. Que la verdad estoy muy muy impresionada. Bueno, al 100% no. Les voy a ser sinceros. Pero la verdad sí me gustó mucho las sombras. Sobre todo las sombras están muy muy bien pigmentadas. Como pudieron ver, batallé con una de las sombras que fue la café. Pero las demás están bien. No están cremosas. Están un poquito más en el lado de como más de polvo. Como gis. Sí me puedo explicar. O sea, no están tan cremosas. Pero se mezclan bastante bien. Los glitter están muy muy bonitos. Están bastante finitos. Los labiales están muy cremosos. No tienen nada de perfume. Y están muy bien pigmentados. La base de maquillaje, como pudieron ver, tiene una cobertura de mediana a ligera. Así que sí se requiere de más productos. Si quieres una cobertura mucho más completa. El corrector, creo, me parece que tienen correctores líquidos. Yo tengo este que es como en barrita se podría decir. Y sí batallé un poquito. Así se requiere un poquito más de estable ahí. Que se difumine bien. Que se mezcle bien. Entonces a lo mejor si le pones unas gotitas de aceite de maracuyá. O qué sé yo, a tu Beauty Blender. A lo mejor se desliza un poquito mejor. Que fue el color que batallé. Pero por los demás a mí me quedé con un grato sabor de boca. La verdad, me encantó. Todos los detalles de esta línea lo voy a dejar en la caja descriptiva. Tanto la línea, no la línea, la liga, como la mexicana, como la americana. Porque me parece que sí pueden ordenar para los Estados Unidos. Me pareció verlo en el Facebook y lo voy a verificar. Y ahí se los voy a dejar en la caja descriptiva. Para que vean precios y qué otros productos tienen. Porque tienen bastantes cosas. Tienen sombras individuales. Tienen bronceadores. Me parece que también tienen iluminadores. Entonces pues sí, tienen bastante variedad. Y pues sí. Espero les haya gustado. No olviden de regalarme sus deditos arriba. Si les gustó este tutorial. De seguirme en mis redes sociales. Y de oprimir ese botoncito. Para que las notifiquen cuando hay video nuevo en mi canal. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí junto conmigo. Así que nos vemos a la próxima. Bye. Yo fui regalo de mamá también. Y yo también fui regalo de mamá. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?